Por más que intentes huir y cuando hables de mí Digas que todo acabó, jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar Que tu corazón hable por ti Y me tendrás ahí, donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Y además me cansaré de amanecer Pensando en ti y esperando huir Estas palabras, amor mío, he decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, entre lágrimas y risas Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás, donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Meditarás la mirada mía Y buscarás la de él ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás con quien estés